Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Omen? ¿Quién es Yahweh? Ahora, ayer yo ministraba que tú te puedes aislar de un grupo de hombres, tú que eres varón o tu mujercita, Amada Jot, en Yashu HaMashiach, tú te puedes aislar de un grupo de hermanas. Pero no te puedes aislar de Elohim, no te puedes aislar, tú no te puedes aislar de Elohim o no te puedes esconder de Elohim. Ahora, decía yo, lo dije en manera personal, pero después lo hicimos para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, que no hay límites para su presencia conmigo. Entonces, creo que eso lo anotaste, ¿de acuerdo? No hay límites para su presencia conmigo, él está en todo momento conmigo. Entonces, está en todo momento contigo. Ahora, tampoco hay límites, decía yo, para su conocimiento de mí, él nos conoce perfectamente, mejor que nosotros mismos. Vamos al Salmo 139. Salmo 139 es un Salmo donde habla sobre que el Eterno nos conoce desde antes de nacer. Aleluya, en la década de los 80, bueno, en el 70 y tantos ya había ultrasonido, ya era famoso ahí, por así decirlo, en Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí ya fueron llegando los primeros aparatos a finales de los 70, en los 80, el ultrasonido. Cuando veíamos una imagen y no sabíamos lo que estábamos viendo, tuvimos que ponernos a estudiar a ver qué era esto nuevo que asombraba al mundo, el ultrasonido. Ahora ya hay ultrasonido de tercera dimensión, no de cuarta dimensión, de tercera dimensión y a color, etc. Entonces, nos quedábamos asombrados de que antes teníamos que sacar alguna radiografía después de los siete meses de embarazo para ver en qué posición venía un bebé, pero ahora nos topábamos con la maravilla de poderlo ver desde el primero o segundo mes. Aleluya, y ver el latido de su corazón. ¿Qué no será el Eterno que no necesita nada de eso para verlos? Bendito es Yahshua Mashiach. Para él no hay límites. Para nosotros como médicos, y qué bueno que hay varios colegas conectados, aleluya, fue algo asombroso ver un ultrasonido, etc., 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 etc. Pero para el Eterno, el Eterno ya sabía eso, o sea, para él no hay nada nuevo. Bendito es Yahshua Mashiach. Salmo 139. Hoy, Yahweh, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Subrayalo. Pensamientos. Cuidado con los malos pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, hoy, Yahweh, tú la sabes toda. Él es su majestad. Él es su majestad. Si nosotros analizamos cada una de estas palabras de su paz, Uquim, entendremos que él es su majestad. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. A ver, todos el 6, pero no leyéndolo así, así como soldados, sino sintiéndolo con mucho sentimiento, pues. A ver, el 6. Omen. Adónde me iré de tu espíritu, y adónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Recuerdas lo de la luz de ayer? Aleluya. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bendito es el alba. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te exaltaré por formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alba lo sabe muy bien. Esto es solamente los kadoshin lo pueden decir. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A ver todos el 16, pero con sentimiento amado. Amén. Amén. Cuán preciosos me son, oh Elohim, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Bendito es Yahshua Mashiach. Podemos exaltar al alba, kadosh. Aleluya. Él es su majestad. Y él es digno de ser exaltado grandemente. Bendito es él, nadie como él, poderoso de Israel. Aleluya. Ahora, por favor, fíjense muy bien todo lo que dice este precioso salmo. ¿Qué conclusión podemos sacar de este salmo, entre tantas cosas? Uno, jamás me dejas solo. Anótalo. Y eso es, hazlo para ti. Jamás me dejas solo, o sola, ponle a Jot. Jamás, jamás. Porque vamos a entrar a un punto donde yo te dije que vas a ser consolado. Aleluya. Bueno, eso ya vimos algo ayer. Pero para algunos que se sienten desconsolados, desesperados, abandonados por el Eterno, no es así. No es así. Entonces, jamás me dejas solo. A ver, todos a una sola voz. Omen. Jamás me dejas solo. Ahora. Se ve que prevalecieron más las mujeres, porque se ve más lo de sola. A ver, los varones. Omen. Jamás me dejas solo. A ver, las mujeres. Omen. Jamás me dejas solo. A ver, los amados Zahin de Internet, solamente. Omen. A ver, ahora las mujercitas. Sí, porque se equivocaron. A ver, las mujercitas. Omen. A ver, ahora todos juntos. Omen. Jamás me dejas solo. Bendito es Yashu HaMashiach. Y prevaleció lo de sola, porque son más mujeres. Siempre va a haber más mujeres en la obra del Eterno. Si no de la Tanaj, las mujeres eran más las que acompañaban a Yashu HaMashiach. Hay un estudio sobre eso, si el Eterno lo permite. Luego siempre me dicen, es que Rue, usted siempre dice, después lo vemos, después lo vemos. Pero es que no hay mucho tiempo. Si no nos viéramos aquí todos los días. Aleluya. Ahora, otro punto que yo puedo, que resalto, pues para mí, pero eso es también para ti. No paso para Él como, o sea, no paso por Él desapercibido. Anótalo así mejor. No paso por Él desapercibido. No. No paso por Él desapercibido. Ese es un regalo tremendo. No paso por Él desapercibido. Aleluya. A ver, ¿pueden decir todos juntos a una sola voz? Amén. No paso por Él desapercibido. Ahora, vamos a ir viendo esto por puntos. Tú tienes aquí el Salmo, simplemente lo estamos analizando, pues, la grandeza del Salmo. Anota si quieres. Todos mis momentos y mis actos los ve. Y conoce y oye. Todos mis momentos, todos mis actos los ve, los conoce y los oye. Bendito es Él. Por eso es su majestad. Aleluya. Él es grande, es de grandeza. Ahora, anota esto. Él sabe todo lo que pienso. Él sabe todos mis caminos. Él sabe mis hábitos. Mis planes. Mis metas. Mira qué fiestotototas se traen en la escuelita. Aleluya. Para que veas que tus niños se gozan acá. Bendito es Yahshua Mashiach. Hasta Dan Ganael dice para allá o para acá o no sabemos para dónde. Palabra. Es decir que todo es fiesta aquí. Los amados a gente de internet creo que no logran oír. Pero allá en la escuelita se traen un ambiente en Yahshua Mashiach. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que tus hijos están acá. Bendito es el abacados. Son unos niños hermosos. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, anotaste todos mis momentos, todos mis actos. Los ve, los conoce y los oye. Si lo anotaste. Todo lo que pienso. Todos mis caminos. Todos mis hábitos. Mis planes. Mis metas. Mis deseos. Todo lo sabe Él. Todo. No escapa nada. Bendito es Yahshua Mashiach. El diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, no es omnipotente. No es omnipresente. Hubo un tema que ya di, no quedó grabado lo de hace ya tiempo, donde explico yo el ejército de Hasatán. Yahshua Mashiach reprenda eso. Pero hay que conocer cómo guerrea. Entonces, Él no es omnipresente. Él se vale de sus potestades para saber lo que pasa en otros lados. Yahweh no necesita de eso. Él, Yahweh, es el hacedor de todo. Aleluya. Entonces, si sabe tus hábitos, tus planes, tus metas, tus deseos, confía en Él. Confía en Él. Betuah Hashem Yahshua Mashiach. Confiemos en Él. Ahora, dice aquí en la Tanaj, en los Salmos, pero quiero que lo anotes en tus apuntes, porque después es muy importante que tú me ayudes a ministrar. Aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, pero fíjate muy bien, bendito es el Avakadosh. No está, fíjate muy bien, no está la palabra en mi lengua, ni dicha, ni pensada. O sea, todavía no lo has dicho, ni tú ni yo. Ni siquiera lo hemos pensado y Él ya sabe lo que vamos a decir, o pensar, etcétera, etcétera. No es que yo le esté agregando a la Tanaj, bendito es el Avakadosh. Dice el verso 4, ¿tienes el Salmo 139 todavía? Dice el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, hoy, hoy, tú lo sabes toda, tú la sabes toda. No es que yo le agregue a la Tanaj, pero es por lógica. Para decir algo, primero tiene que ser pensado, ¿no? ¿Sí o no? No, entonces ni siquiera ha estado, ni siquiera pensada, ni siquiera. O sea, porque una palabra ya pensada, ni siquiera está pensada, ni dicha y Él lo sabe ya. ¿Cómo ves? A ver, anótalo así. La palabra no está dicha, bueno, está en el pensamiento, Él lo sabe. Bueno, ni siquiera está en el pensamiento y Él sabe lo que va a suceder. Uf, eso es tremendo. Entonces, yo me estremezco ante nuestro elogín así, por eso le temo. ¡Aleluya! Y entonces el Salmo dice, tú lo sabes todo. Pero anótalo en tus apuntes, tú lo sabes todo, Él lo sabe todo. Entonces, es tontamente decir, bueno, me salgo de la cobertura tantito de Yahshua para pecar aquí, hacer mis trácalas y después vuelvo a la luz de Yahshua. No, la persona está en tinieblas de todas maneras. Así es de que, amados ajín, por favor, manténganse en santidad extrema. Ahora, anoten esto, se pueden cubrir a los hombres las cosas pasadas, presentes o futuras. Eso se puede encubrir a los hombres, las cosas pasadas, presentes o futuras. Pero de elogín, nada puedo ocultar, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Entonces, para ti que estás pensando pecar, quítate eso, porque no te va a dejar nada bueno. Si estás aquí o allá, quítate eso, no te va a dejar nada bueno. El Eterno sabe todo, bendito es Él, Él es Su Majestad en los Shamaín. Y ciertamente, entonces, de los hombres, pues la gente oculta sus tracalerías, sus mentiras, sus adulterios, sus fornicaciones, sus vistas de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de elogín nada se puede ocultar. ¿Lo anotaste? Que de elogín nada se puede ocultar. Ahora, alguien puede engañar a los hombres en cuanto a lo que se es. O sea, se puede engañar a los hombres en cuanto a lo que eres, pero en cuanto a elogín puedes engañarle, no. Entonces, entramos en la cuestión de lo que es la apariencia. O sea, que tú puedes anotar la idea. Alguien puede ocultar a los hombres lo que se es en realidad, pero a elogín se le puede ocultar eso. Muchos han puesto cara de santos aquí, son unos verdaderos diablos, igual allá. Pero yo no estoy diciendo de todos, hay kadoshin y kadoshot, pero hay unos que han sido verdaderamente hipócritas. Entonces, engañaron a la congregación aquí o allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿a elogín lo engañaron? No, claro que no. Bendito es el abacados. O sea, lo que yo tengo bien claro en mi pensamiento, vamos, en mi espíritu, en mi alma, es que todo lo sabe nuestro elogín, todo lo sabe mi elogín. Entonces, yo no puedo aparentar algo que no sea yo. No me disfrazo aquí para venir a dar un tema. Soy igual aquí, allá abajo, en mi consultorio, en mi casa y en donde el Eterno me lleva. Entonces, absolutamente nada, nada, nada de lo que se diga de una manera escondida o en público, podemos engañar con eso a elogín, nada. Anoten eso, nada, nada de lo que se diga o se haga sirve para engañar a elogín, nada, nada. Por favor, piensa así y entonces vas a ver que te vuelves un verdadero kadosh. Los que ya lo son, qué bueno, y más para arriba nos vamos. Bendito es Dios con el Mashiach. Porque es una demanda del abacados. Ahora, esto, por favor, subrayenlo, pónganlo en sus apuntes. Él descubre todo lo que me reservo. Entonces, mejor no me reservo nada. Él descubre todo lo que me reservo. Haz lo propio. Él descubre todo lo que me reservo y todo lo que aparentamos ser. Él lo descubre. Él lo descubre. Dice Nataná que no hay pecado que permanezca oculto. Aleluya. Él descubre todo lo que me reservo y todo lo que aparentamos ser. A ver, lean, por favor, eso. Amén. Él descubre todo lo que me reservo. Cuando la gente va con el médico, no es criticar a los pacientes. No, 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 no. Se vuelve una careta, o sea, en la gran mayoría de los pacientes, no digo en todos. Entonces, cuando llegan con su médico de confianza, llega el matrimonio. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien. Tomen asiento. Entonces, venimos a consulta, sí, en el consultorio se hablan con mucho respeto, pero ¿realmente se hablan así todo el tiempo? No, la gente se pone una careta para ir a ver al médico, generalmente. ¿Qué no será para entrar a la oficina pastoral? Uf, eso se eleva a la décima potencia, amado. Se pone una careta a la persona. Entonces, a ver, aprendamos esto y vas a ver cómo nos vamos a llevar mejor, sobre todo te vas a llevar mejor con el abacador. Dios, ya no te pongas la careta que te pones cuando entras a la oficina pastoral. Sé cómo eres y así está bien. Aleluya. Vamos, me refiero en santidad. Recuerden una frase que yo les compartí en uno de los temas. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Pero si soy auténtico, entonces, aleluya, porque eso, aunque sea pequeñito, se vuelve grande. Porque el Eterno está viendo que somos sinceros. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Si piensas así, esto lo pensé en la década de los ochentas. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Entonces, se vuelve uno sincero, se vuelve uno auténtico. No se necesita poner uno una careta. ¿Omen? ¿Así es? Entonces, ya no vas a entrar a la oficina. Vamos, los que no han logrado superar eso. Nos tenemos que saludar con respeto. Eso no quiere decir que te pongas una careta o que yo me ponga una careta. No. Pero no te pongas las recitas. Esas recitas son nerviosas, son de hipocresía. Cuidado. Recuerda que hay cantidad de cosas que delatan. Muchas veces he comentado aquí cantidad de cosas, valga la redundancia, que cuando la gente mira a la izquierda, que cuando la gente mira a la derecha, y eso hasta se te ha olvidado y muchas veces lo haces acá adentro y te descubres. Hace poco tuve que yo encarar a un hermano y le dije, estás mirando hacia este lado, te estás delatando. Y eso yo ya lo había ministrado en el púlpito, pero se te olvidó. Y es que la persona de toda manera se le va a olvidar. Porque mientras no reconoce a que es pecador la persona, entonces de toda manera se le va a olvidar. Mira qué bonito silba ese pajarito. Así debemos de exaltar al Eterno a todos. Sí, así es pajarito, tienes toda la razón. Sí, dice que muchos no exaltan bien acá. Qué mentiroso, ¿no? El roe, no, no, no. Entonces, a ver. Él descubre todo lo que me reservo y todo lo que aparentamos ser. A ver, repite eso. Amén. Amén. Él descubre todo lo que me reservo, todo lo que me reservo. Ahora, tienes que entender esto, porque la gente no entiende eso, pero tú sí, porque eres Kadosh. Y los que no, vuélvanse Kadoshim. Él me conoce mejor que yo mismo. Anótalo. Y entonces entendemos, vamos, porque a veces nos comportamos o la gente se comporta tan infantil. Él me conoce mejor que yo mismo. Él es nuestro creador, es nuestro hacedor. Por eso dije que es su majestad en los Shamaim. Pero la gente piensa que le puede sacar la vuelta a Elohim. A ver, véanme aquí tantito. La gente piensa que le puede sacar la vuelta a Elohim. Aquí no me ve. Acabo esto. Ja, ja, ja. No me ve. Sí te ve. Él te conoce mejor que a ti mismo. A ver, otra vez repitan eso. Amén. Ahora, noten esta frase. Él me conoce tal como soy. Él nos conoce tal como somos. No nos podemos poner una careta ante Él. Porque Él es su majestad. Él es nuestro hacedor. Aleluya. Vamos, si nos ponemos un traje de payaso, o sea, para jugarle al mesiánico. Mira, aquí dice, y si yo, dice, ¿a dónde me iré de tu ruaj en el 7? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiere y si fuere acá, 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 allá. Ahí estás tú. Entonces, a ver, anoten esto porque nos va a servir a todos. Si su presencia pudiera eludir, o sea, si su presencia pudiera eludir, sería un Dios pequeño. Lo dije tal cual, porque el ojín es uno solo. Si su presencia pudiera eludir, sería un Dios pequeño, porque tendría límites en su espacio, en su tiempo, en su conocimiento, en su soberanía. Si su presencia pudiera eludir, entonces sería un Dios pequeño. A ver, repite eso. Amén. Ahora, ¿es cierto lo que acabas de describir? Sí. Entonces, si alguien piensa que puede eludir su presencia, pues sería un Dios pequeño, pero no sería el ojín Yahweh. Pero es el ojín Yahweh, entonces nuestro ojín. ¿Es nuestro ojín Yahweh? ¿Es nuestro ojín Yahweh? Entonces, no pienses que te puedes esconder nada. No se puede uno esconder nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, Él nos pide recato. Él nos pide recato, hay que hacerlo. Y vamos a hablar después de eso. Entonces, en este Salmo, y en todos los Salmos, en toda la Tanaj completa, entendemos que el ojín es grande y terrible. Anótalo. Pero no se refiere a un terrible de... Es que la palabra terrible puede referirse a una grandeza extraordinaria. Él es grande y Él es terrible. O sea, Él es hermoso, pero vamos, su grandeza es terrible, es infinita, es a lo que me refiero. Bendito es Yahshua Mashiach. Él está siempre conmigo, Él está siempre contigo. Ahora, vamos, Él no necesita visitarme e irse porque soy templo del Ruajacodis. Entonces, no necesita venir a visitarte y cuando dice, miren que estoy a la puerta y llamo, es para que la gente le reciba como su adón. Pero para eso hay que guardar Torah, ¿sí? Y mencionar su nombre correcto. ¡Aleluya! Ahora, pero vamos, si Él siempre está conmigo, ¿Él necesita visitarme? A ver, Él, tú escribiste hace ratito, Él está siempre conmigo. A ver, repite, Él está siempre conmigo. Ahora, ¿Él necesita visitarte? No, porque está siempre contigo. ¡Aleluya! Él está siempre contigo. Entonces, cuando clamamos, clamamos de una manera y oramos de una manera, pues infantil, inocente, ingenua, porque somos sus hijos, Él nos comprende. ¡Oh, abacados, óyeme! ¿Tú crees que no nos oye? Entonces, ¿David se equivocó? Es un decir, se están empleando palabras como si se estuviera hablando a una persona, pero Él no es persona. No estoy hablando del mal de los salmos. Son, es una especie de lenguaje para que se entienda, ¿de acuerdo? Pero Él está siempre conmigo. Repite eso. Él está siempre, a ver. Ahora, ¿necesita visitarte? ¿Viene y se va? No se oye, ¿viene y se va? Porque Él está siempre contigo. ¿Es así? Entonces, no necesita visitarte. Cuando oramos y decimos, óyeme, abacados, por favor, Él nos está oyendo ya. Por eso inicié la administración con la tefilá, o sea, la manera más bien de decirnos de Yahshua HaMashiach, que todo lo que pidiéramos creyendo es hecho. Porque Él está en nosotros, Él está en ti, amado. ¡Aleluya! O no está en ti. Si pecas, cuidado, Él aparta su presencia. Pero entonces, si no pecas, entonces está en ti. En el pecador no está. Yahweh lo ve, lo escucha, ve todas sus impiedades y está anotando para mandarlo al infierno. Pero no, en el caso de nosotros, que nos decimos sus hijos y que realmente lo somos, que le tememos, Él está con nosotros todo el tiempo, no nos visita, Él está. Cuando nosotros tenemos sueños, visiones, revelaciones, los dones de Ruah HaKodes, como el Eterno Bendito es su nombre, va repartiendo a toda la queguila mundial. Y hay hermanos que ni conocemos, porque no somos los únicos ni los mejores. No son visitas, son, podía yo decirlo así, una revelación especial que te da en ese momento, o me da en ese momento y se acabó, pero Él está todo el tiempo. ¿Sí se logra entender esto? Bueno, si aceptamos que Él está todo el tiempo, ¿por qué pecar? Entonces, aceptamos que está todo el tiempo con nosotros. Abba, escúchame, tengo esta necesidad. Pero llega un momento que decimos, bueno, ahorita no me ve, me escondo, le saco la vuelta y peco. Entonces, que no has creído realmente, no te ha amanecido, como dice el profeta Isaías, no nos ha amanecido y entonces pensamos que le podemos sacar la vuelta y estamos mal. Pero si pensamos que realmente está con nosotros todo el tiempo, Él nos oye en la angustia y entonces no nos escondemos, porque no tenemos nada malo que hacer. Tenemos cosas buenas que hacer, los mandamientos. Las midpots. ¿Aleluya? ¿Te queda claro esto? Cuando tú sales a carretera, cuando te vas de viaje, cuando vas a otra ciudad, aquí no me conocen, entonces puedo hacer ciertas cosas. ¿Cómo? El Eterno te está viendo. Eso es lo que tenemos que entender y entonces le temeríamos más. ¡Aleluya! Tú anotaste, me conoce tal como soy, o sea, sin la careta que a veces te pones. No me refiero a todos, entiendan eso, no estoy ofendiendo a nadie en especial, no, no estoy ofendiendo a nadie. A lo que me refiero es que muchos se ponen una careta, esa ya no te la pongas y vas a ver cómo va a cambiar la relación con el Eterno y la relación como hermanos. ¡Aleluya! ¿Por qué se siente choque espiritual a veces con algunos? Porque no están guardando bien la Torah. Entonces, hay ese choque porque no son genuinos. Ellos creen que se pueden esconder de Elohim. Elohim es grande y terrible. Repite eso, por favor. Elohim es grande y terrible. Entonces, ya tomamos conciencia de esto. Él está con nosotros. Ahora, hemos platicado que uno de sus atributos también es la hojma, la sabiduría. Bueno, su sabiduría es ilimitada. Anótalo. Su sabiduría es ilimitada. Así también su presencia y su poder. Bendito es el Abacadosh. Su sabiduría es ilimitada. Entonces, acudamos a Él, a Yahweh. Su presencia es ilimitada. Acudamos a Él. Su poder es ilimitado. Acudamos a Él. La gente acude a los amuletos y cantas cosas vanas que no sirven para nada, amados. Su sabiduría es ilimitada. Su presencia es ilimitada. Su poder es ilimitado. Vamos a Job, allá al libro de Job, 38, 41. Vamos para allá. Ya estudiamos este libro. Ya quedó filmado y grabado. Está en YouTube y en la página Gozo y Paz. En Jack Oswell. Si no mal recuerdo, Job, 38, verso 41. Cuando lo tengan, me dicen un omén. ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Elohim y andan errantes por falta de comida? A ver, léelo. Omén. Yashua dijo que el Eterno se encarga de eso. Él es el Eterno. Que el Eterno se encarga de eso. A ver, vamos a Job 37, 22. 37, 22. Cuando tengan ustedes 37, 22, me dicen un omén de Job. Viniendo de la parte del norte, en la adorada claridad, en Elohim hay una majestad terrible. A ver, todos. Omén. A ver, todos como si tuvieras ganas. Omén. Ahora, vamos a Job 40, verso 10, 40, verso 10. Los que no quieran leer, cállense mejor. Solamente los que adoran a Yahweh, los que adoran a Yahweh, los que están entendiendo el tema de que es su majestad en los Shamaim. Los demás cállense, no tienen nada que hacer. ¿Quién tiene Job 40, 10? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. A ver, todos. Omén. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Ahora, lo que le pasó a Job estaba más allá de su entendimiento. Eso ya lo estudiamos cuando, a la redundancia, estudiamos el libro de Job. Entonces, todo lo que le pasó a Job estaba más allá de su entendimiento. Él no entendió muchas cosas. No estoy criticando, estoy diciendo la verdad. Las cosas que a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí nos suceden, muchas cosas que nos han sucedido últimamente, no las entendemos, no las entendemos, no las entendemos, ni las vamos a entender. Pero hay un plan perfecto en nuestro Elohim. Dice que, dice en la Tanaj, que nada sucede, que todo lo que sucede es para bien de los Kadoshim, para los que creemos en Yahshua HaMashiach. Ahora, ahora va la consolación. Ahora va la consolación. Yo ya te expliqué lo que marca la Tanaj, ahora va la consolación. Entonces, para los creyentes, los creyentes, los Kadoshim, desesperados, pero anótalo porque tú después me vas a ayudar a administrar a alguien que esté desesperado. A lo mejor tú ahora estás desesperado. Pero habrá alguien después que esté desesperado y tú ya no. Entonces, ahí es donde vas a ayudarme a administrar. Para los creyentes desesperados, desanimados, anótalo, desanimados. Los que perdieron la esperanza, los desesperanzados, los acobardados, porque a veces entra mucho miedo, los acobardados. Entonces, va esta lección dentro de lo mismo que estamos viendo, la majestad de Yahshua HaMashiach. Aleluya. A ver, tú a lo mejor estás desesperanzado, o sea, no tienes esperanza, estás desesperado, estás desanimado o estás acobardado. O estás desanimado, ya no quisieras venir a Shabbat, todos te caen mal, sin que te hayan hecho daño. Después vamos a ver que eso es patológico, eso no tiene nada que ver. Y ya no quisieras seguir guardando la Torah, cuidado, mucho cuidado, porque no vas a encontrar bendición en el mundo. Allá vas a encontrar homosexuales y droga y satanismo a más, no poder. Pero Torah no vas a encontrar, no vas a encontrar Torah, no vas a encontrar paz. En la Torah, en Yahshua HaMashiach, en bendito Yahweh Sebaot, encontramos Shalom. Aleluya. Ahora, una pregunta, ¿acaso nosotros tenemos el poder como Elohim? ¿Acaso tenemos nosotros el conocimiento de Elohim? ¿La sabiduría de nuestro Elohim? No tenemos ni el poder, anótalo, no tengo ni el poder, ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni nada de nuestro Elohim, como nuestro Elohim. Entonces, déjenme ministrarles con la bendita Tanaj en Yesayahu, Isaías 40. Vamos para allá. En Isaías 40 ya lo hemos leído mucho. Ya leímos que su palabra permanece para siempre. Ya vimos hace ocho días que Yahshua es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Porque es la palabra viviente. ¿Quedó claro eso, verdad? Vamos, alguien que tenga cerebro bien, lo entiende bien. Pero alguien que no, que tenga Shadim, entonces no lo va a entender. Isaías 40, en el verso 10. Y aquí que Yahweh el Adón vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, como roe, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y entonces, en el verso 12, tú y yo ya hemos estudiado. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? A ver, todos el 12, comen. Ahora, cuando se refiere en el verso 15, fíjense muy bien y vas a ser consolado hoy. Pongan atención. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. O sea, aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ahora, ¿a qué se refiere realmente la Tanaja aquí? Le está diciendo a Israel, anótalo. Ustedes tienen miedo de Asiria, Babilonia y Egipto. Estamos viendo de ese tiempo de la historia bíblica, para que se entienda, para los nuevecitos. Ustedes tienen miedo de Asiria, Babilonia y Egipto. Pero esas naciones me son como nada, dice Yahweh. Aleluya. Entonces, es como si nos dijera, tú tienes miedo de los pilistín, de los asesinos, de los que no quieren la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí son como nada, dice Yahweh. Verso 15. Aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Entonces, imagínate una tina grande, llena de agua y con un goterito, ya lo he explicado, dejar caer una gotita. ¿Qué es? Nada. Nada. Asiria, Babilonia y Egipto. Bendito es el Abacadosh. Ahora veamos. De Babilonia lo que queda es la religión. Pero Babel no queda nada, más que unas ruinas ahí. De Asiria no queda nada. Y de Egipto las ruinas. Israel prevalece. Aleluya, Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Entonces, tú no vas a tener miedo de Asiria, Babilonia y Egipto. Y entonces, tú en tus apuntes le vas a poner a qué tienes miedo, como si fuera Asiria. O a qué tienes miedo, como si fuera Babilonia o Egipto. O a qué te aterroriza. O qué es lo que te impide seguir adelante. ¿Por qué no has hecho ese paso de fe? Le tienes miedo a Asiria, Babilonia o Egipto. Pero eso lo dejo a ustedes. ¿A qué le tienes miedo? No me contesten. Pero vamos, todos hemos tenido miedo. Entonces, cuando nos ministra el Abacadosh decimos, pero si eso no es nada para ti. Tú eres mi Aba. Tú eres todopoderoso. Tú estás conmigo todo el tiempo. No necesitas visitarme. Entonces, encuentra uno consolación. Aleluya. Aleluya. Pero hay que hablar con experiencia, porque si no, entonces esto quedaría como palabras al aire y se acabó. Ahora, el Eterno aquí dice, he aquí vuestro Elohim. Anótalo. He aquí vuestro Elohim. Entonces, él se hace presente. He aquí vuestro Elohim. Como si te dijera, yo estoy aquí. En cantidad de citas de la Tanakh dice, he aquí vuestro Elohim. ¿Está así? En muchas partes de la Tanakh. ¿Sí o no? He aquí vuestro Elohim. Ahora, vamos al verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos, fíjate, como una cortina, los despliega como una tienda para morar. A ver, 2, el 22. Amén. Ahora, nosotros al ver, atención por favor, atención. Nosotros al ver las montañas y los océanos o los mares, etcétera, etcétera, decimos, no, pues no somos nada. No somos nada. Pero, pero quiero que anoten esto para que vean la perspectiva y según la óptica. El mundo, anótelo, el mundo nos empequeñece a todos. Dios, porque es creado por el Eterno. Es un mundo maravilloso, muy grande. Que lo esté echando a perder el hombre es otra cosa. El mundo nos empequeñece a todos. Hemos visto muchas veces escenas de gente que va escalando el Everest y entonces de repente se ve la persona así, completa, la cara en la pantalla y después se aleja el helicóptero y después se va viendo diminuto, diminuto la persona y el monte Everest. Sí o no, o sea, grande, gigante, o hemos visto personas en una montaña o cerca de la orilla del mar y después se hace así el helicóptero que está filmando y el hombre se ve como nada. Sí o no, el mundo nos empequeñece a todos, pero el ojín empequeñece al mundo. Anota eso. Pero el ojín empequeñece al mundo. Es un juego de palabras, ¿eh? Él respeta su naturaleza, su creación más bien. El ojín empequeñece al mundo, o sea, ¿qué somos comparados con él? ¿Qué es el mundo? Las montañas. Si está diciendo aquí, él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, como una casa de campaña, pues, para que se entienda. ¿Es así? Para él eso son los cielos. Bendito es el lado. Los cielos de los cielos no te pueden contener, dijo el rey Salomón. ¿Sí? Bueno, entonces, como una tienda para morar. Como si fuera una tienda de campaña, para él son los cielos. Esa es su majestad. Y veamos ahora cómo le estamos exaltando, si le exaltamos bien o le exaltamos realmente raquíticamente. En pocas palabras, él es más grande que el mundo. Y la gente, los científicos ven al mundo más grande que Dios. Dije Dios así. Entonces, tú puedes anotar eso. Él es más grande que el mundo. Sí. Él no tiene, no tiene límite. Entonces, si él es más grande que el mundo, él es más grande de todo lo que puedan pensar y hacer los billones y billones de personas que han estado en este planeta. Pero sale de repente un filósofo loco ahí diciendo cosas y el libro se vende como pan caliente y envenena la mente de millones de almas, etc., etc. Entonces, si él es más grande, porque sí, así es, él es más grande que el mundo. Y él es más grande de todo lo que puedan pensar los billones y billones y billones de personas que han habitado este planeta. ¿Podemos calcular eso? No, porque han sido billones de personas. Que somos cerca de siete billones de personas, siete mil millones de personas ahora. Pero ¿cuántos billones de personas han habitado este planeta? Solamente el ojín lo sabe. Entonces, los científicos, los filósofos, los grandes hombres, ¿no? O sea, los grandes hombres de las conquistas. Vamos a ver qué dice aquí mismo la Tanaj sobre eso. Entonces, tú puedes poner en tus apuntes, para que después no te pierdas en tus apuntes, en forma de pregunta, ¿los grandes hombres? ¿Los grandes hombres? Por ejemplo, Alejandro Magno. Era Alejandro el Grande, ¿no? Pero vamos, comparado con quién? Con una hormiga, entonces era grande. Pero con Yahweh, una langosta. Aleluya. Nabucodonosor, anota. Hitler. Esos demonios están en el infierno. Bendito es el abacados. Entonces, vamos al verso 23. Vamos para allá. Aquí, en Isaías 40, verso 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Todos el 23. Amén. Los que se oponen a la Torah, entonces, ¿cómo van a ser tratados? Ellos se ponen a la restauración, a la restauración de los nombres. Si no se arrepienten a tiempo, él los va a tener, el terreno los va a tener por cosa vana. Porque si una persona hace problemas ahí en tu propia casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, etc., etc., te gritan, te hacen maltratos y demás. Y si él trató así con Alejandro Magno y con Nabucodonosor y con Hitler, ¿qué no hará con esas personas que se oponen a la restauración? No deseamos mal a nadie, pues, pero el que es diablo seguirá al infierno y se acabó. Él convierte en nada a los poderosos, a los poderosos de la tierra, a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Alejandro Magno fue poderoso, Nabucodonosor fue poderoso. Hitler, si algún día platicamos de la Segunda Guerra Mundial, te vas a quedar, bueno, los que saben de historia se van a quedar, todos nos quedamos, decimos, pero este loco, ¿qué hizo? Porque antes de exterminar a nuestros amados Sahín de Casa de Judá, ya había matado a un millón de rusos. ¿Sabías? Campos de concentración no tuvo a un millón de rusos, muriéndose de hambre, y después fue con los Yehudim. Por eso, entonces, Alemania, cuando quiere ir sobre Rusia, no, Rusia le sale al encuentro, por recordar cómo murieron un millón de rusos. Yo no estoy defendiendo ni a un bando ni a otro, no, 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 no. Pero lo que sí hay cosas que después vamos a estudiar de historia para que no sean confundidos, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, entonces, si él convierte así a los poderosos de la tierra, a los que gobiernan la tierra, porque aquí ellos gobernaban la tierra, ¿no? ¿Qué no será con los que se oponen a la verdad? Bendito es Yahshua, Mashiach, más nos vale estar del lado de Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, nosotros al mirar el mar o las montañas nos sentimos pequeños. Nos sentimos pequeños. Fíjense muy bien la comparación que voy a hacer. Al mirar el mar o las montañas nos sentimos pequeños. Pequeños, al mirar las estrellas nos sentimos pequeñísimos. ¿O no? ¿O no? Entonces, tú ves el mar, pero las estrellas ya imponen más todavía. Entonces, tú ves el mar, tú ves unas montañas grandes, unos ríos grandes, unas cascadas grandes, nos hace sentir pequeños, pero al mirar las estrellas nos sentimos pequeñísimos. ¿Por qué? Miren, la sensación de distancia, y eso anótenlo, y la sensación de lejanía es lo que nos hace sentir insignificantes. La sensación de la distancia, de la distancia que hay de aquí a las estrellas, no vamos a hablar de nada en especial, y la lejanía, o sea, es la misma distancia, pero es la lejanía, o sea, sentirnos lejanos de las estrellas es lo que nos hace sentir más pequeños. Por eso, vemos, podemos ir, podemos ir al mar, o subirnos a alguna montaña y ver parte del mar, etc., y eso nos hace sentir pequeños. Pero todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en un lugar donde se observa totalmente el cielo oscuro, se ven muy bien con las estrellas, nos sentimos más pequeños. ¿Te ha pasado? Sí, te ha pasado. Y entonces, la distancia y la lejanía, entonces nos sentimos no pequeños, nos sentimos insignificantes. Anota la palabra insignificante. Entonces, nuestra mente no puede abarcar todo eso, no puede abarcar todo eso, solamente el Eterno, pero el ojín sí puede, el ojín sí puede. Repito, perdón que sea repetitivo, amados. Si nosotros vemos el mar, nos sentimos pequeños. Si vemos grandes montañas, nos sentimos pequeños. Si vemos las estrellas, nos sentimos insignificantes. ¿Ya lo notaste así? Ahora, si está diciendo el Eterno que los cielos son como una casa de campaña para él, estoy diciendo realmente así, para que se entienda como una casa, nosotros decimos casa de campaña, una tienda como la que utilizó Abraham y Zayacob, Moshe, los ven a Israel en el desierto, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué dice aquí la Tanaga, ahí mismo en Isaías vamos a Mausajim. Bueno, seguimos con el 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan. Y el torbení los lleva como jarasca. Se está refiriendo a los grandes. Ahora vamos a ver, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Kadosh de Israel. ¿A qué pues? ¿Por qué lo comparas con alguien? No lo compares con nadie. Él es único. Él es único. Entonces no te puedes esconder de él. De la juquila sí te puedes esconder. De él no. ¡Aleluya! ¿Qué más te conviene? ¿Volverte otra vez juquilero? ¡No! No, porque es el mismo Hasatán. Y a su jamaché le reprenda. Verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Ya vimos el 12. ¿Sí? ¡Aleluya! Ahora, las naciones a las que tú les tienes miedo, dice el Eterno a Israel, son como una gota caída en un cubo de agua. Son nada. Y a los malos, a los perversos, a los grandes, a los poderosos de la tierra, los hace como jarasca. ¿Está? Lo acabas de leer, ¿no? Sí. Es así. Y yo deministré sobre el mar, las montañas, ahora las estrellas, la lejanía. Pero el Eterno las cuenta. Bendito es Él. A Él temed. Vamos a temer a Yahweh aún más. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué conclusión sacamos de estos Pazukim? Anota. Las estrellas están en sus manos y en su voluntad. ¡Uf! Podemos entender eso. Si las estrellas están en sus manos y en su voluntad, ¿nosotros? Entonces, ¿por qué deprimirse y por qué tomar pastillas para la depresión? No pasa nada. Y vamos a estar orando unos por otros más. Yo sé que cada uno de nosotros, a ver, yo voy a hablar de ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes aquí presentes, los varones, las mujercitas, los grandes, los jovencitos, los nenitos, y allá igual. Todos necesitamos consolación del Eterno. Todos necesitamos su bendición. Por eso le pedimos que nos bendiga. El papel de cada arroe, el papel de cada arroe es no vivir de, o sea, no aprovecharse del ministerio, sino bendecir al pueblo. Para eso nos puso el Eterno, ¿de acuerdo? Sí, sí, vayamos, no se puede alguien, para fines prácticos, aprovechar del ministerio. No, 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 no. El ministerio nos fue dado para hacer bendición para otros, no para molestar a la gente. Para eso se nos dio un ministerio, para hacer bendición para otros, para que nosotros bendigamos, para que nosotros demos a otros. Aleluya, yo he estado orando para que el Eterno, por su inmensa rajem, levante más varones, con esa mentalidad, porque Él quiere ese tipo de varones, que aborrezcan el dinero. Aleluya, que todos trabajemos, bendito es el abacados. Entonces, si las estrellas están en sus manos y su voluntad, ¿por qué están en sus manos y en su voluntad? Porque Él es el hacedor, Él hizo las estrellas, o las hizo Alejandro Magno, o otro Dios. No, entonces están en sus manos porque Él es su hacedor, anota, Él es el hacedor de las estrellas, entonces Él es su amo, Él manda. Por eso las llama por su nombre. Aleluya, aleluya. Y entonces decir, pensar, ya no voy a ir a Shabbat, ya no voy a esto, ya no voy a ir, es tener una mente ratón. Perdóname, pero entonces, te vamos a comprar un muñeco para que te lo lleves, el más feo que haya, para que te lo lleves a tu casa y lo beses y te arrodillas allá. Pero en tu casa, aquí se adora Yahweh. Y en nuestras casas se adora Yahweh. Y yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y tú también. Bendito es Él. Bendito es Él. Nadie como Él. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Aleluya. Bendito es el Abacados. Ahora, estamos hablando que Él es su majestad. Sí, inicié con que Él es el Hacedor, es el Adón y en Él está el poder. Tres cosas que hemos visto acá. Sí, no son inventos míos. Entonces, bueno, se tienen conceptos, la mayoría de la gente tiene conceptos errados de quién es el Elohim. Por eso lo comparan con un billete de dólar que pueda entrar en la cartera para que tengan buena suerte. Por eso lo comparan con agua bendita que se pueda rociar para que los demonios no entren. Por eso se compara con una, ¿cómo le llaman las estampitas, etcétera? Por eso se le compara con mil porquerías. Verso 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Kadosh de Israel. No lo podemos comparar a nada. Él es el Rey. Él es su majestad en los Shamaim. Él está contigo. Si tú estás en santidad total y si todavía no estás en santidad total, pero estás buscando la santidad, sigue así y Él estará contigo. Está contigo. Bendito es el Abacadosh. ¡Aleluya! Ahora, para Yahweh no pasas desapercibido. Ya lo vimos, pero vuelvan a notar. No pasas desapercibido. Él es su majestad. Bueno, es que el Rey de España o de Inglaterra está tan ocupado en sus cenas y en sus bailes y en sus cosas, cazando elefantes, etcétera. Está tan ocupado que no tiene tiempo para atender al pueblo, pero Yahweh es el Rey de Reyes y Él sí tiene tiempo para atender a cada uno. Bendito es Yahshua, Mashiach. Ahora, entonces, no pasas desapercibido. A ver, ¿cómo escribiste? No pasas desapercibido. Porque, miren, hay un pecado muy grande que la mayoría comete y sobre eso quiero ir para que hoy seas libre. Bendito es Yahshua, Mashiach. Verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahweh y de mi Elohim. Y de mi Elohim pasó mi juicio. En pocas palabras, lo voy a no trasliterar, sino explicar. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas Israel? Mi camino está escondido de Yahweh. Yahweh no me ve, Yahweh no me oye, Yahweh no me escucha. Y de mi Elohim paso desapercibido. Para que se entienda mejor, porque la traducción está mal hecha. Tú no pasas desapercibido. ¿Por qué dices eso? Ese es el pecado a lo que voy. Jamás, anótalo, pero con letra bien grandota. El Elohim jamás abandona a quien dirige su amor. Grábatelo muy bien en tu corazón, antes que en tu mente. El Elohim jamás, pero subrayase jamás, abandona a quien dirige su amor. ¿Tú crees que no te dirigió su amor al darte tu herencia? ¿A darte el Shabbat? ¿Por qué estás acá, no estuvieras mañana en la misa de la católica? Besándole los pies ahí. ¿Por qué estás acá? Porque dirigió su amor a ti. Ahora, ¿tú crees que él te va a dejar? Jamás te va a abandonar. Entonces, vamos en santidad. Ahora, es un falso, ahorita lo anotan, es un falso acusar a Elohim de que él se olvida de nosotros. Ese es un pecado horrible. Ahora, anótalo. Es un falso, o sea, una acusación, es una blasfemia, acusar a Elohim de que él se olvida de ti. Y entonces ya no lo vas a volver a hacer. Es un falso acusar a Elohim de que se olvida de ti. ¿Ya lo anotaron? Y es que todos hemos pasado momentos tremendos, tremendos, tremendos. Hemos pasado momentos muy terribles. Pero que no se nos ocurra decir, ¿por qué te olvidaste de mí? Mira, porque ahí le estás diciendo mil majaderías. Nunca se te vuelve a ocurrir allá, por favor, mucha atención todos, amados, aquí igual. Nunca se te vuelve a ocurrir, porque es probable que lo hayas dicho, ¿por qué te olvidaste de mí? Nunca lo vayas a decir, porque no lo bajas de tonto. Y toda blasfemia será perdonada, todo pecado más las blasfemias contra el Ruajacodis. Nunca se te vuelve a ocurrir eso, porque seguramente sí lo has dicho. ¿Por qué me abandonaste? Nunca, jamás. Entonces anota esto, jamás volveré a decir que te olvidaste de mí. Porque es una blasfemia eso. Aleluya. Miren qué silencio, eso quiere decir que es cierto. Ahora dejémonos, esto no es para que te sientas mal. Te dije que iba a ser consolación, no. El Ruajacodis nos consuela, aleluya. Para que ya no lo vuelvas a hacer, porque si no se te advierte esto, tú lo puedes volver a cometer. Y entonces en problemas estarías. Antes no lo sabías. Cuando no lo sabíais, no había pecado más. Ahora por qué decir, vemos vuestro pecado permanece. Yohanan 9.41 Bendito es el Amacadosh. Entonces jamás se te vuelva a ocurrir decir, ¿por qué te olvidaste de mí? Elohim volteó su mirada, no me vio. Cuando en la Tanakh dice, y volteó su rostro, en ese momento él aparta su mano para dar una lección. Pero en ese momento está él. Aleluya. Muchos dirían, bueno, entonces Yahshua pecó. Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? No, ya di la lección que todos los maestros de Torah decían una parte del vers, del Salmo, para que los discípulos siguieran leyendo el Salmo. O lo dijeran de memoria, porque eso se aprendía de memoria. Aleluya. Ahora, Elohim, el Elohim no es una persona. ¿Ya lo vimos? Dijimos que no es una persona. Las personas sí nos olvidamos de hacer ciertas cosas. Anótalo. Tú como persona y yo como persona me he olvidado de hacer ciertas cosas, pero no sea pecado, lógico. Pero nos hemos olvidado de hacer ciertas cosas. Todos nos hemos olvidado de hacer ciertas cosas. Pero él es el Elohim. Él no se olvida. Él no se olvida. ¿Por qué dice eso, Yacob, verso 27, y hablas tú, Israel? Mi camino fue escondido de Yahweh. Él se olvidó de mí. No me hizo caso. Imploré. No me escuchó. Elohim no es persona. Elohim es Elohim. Ahora, como tú vas a ayudarme a ministrar a otros, porque esto no es una cadena. Esto es más grande que eso. O sea, esto va para grande porque la restauración se va a dar. Aún más grande. Millones vendrán. Esté o no esté yo. Aleluya, porque la restauración se va a dar. Aleluya. Mira, porque si tú piensas, a ver, dice, entonces juntará las dos casas de Israel, Ezequiel 37, pero si va a estar gozo y paz. No, no dice eso. O esté gozo y paz o no esté gozo y paz, se va a dar la restauración. Aleluya. Eso es lo que cada quien, mira, si cada miembro en el mundo que pone una página de internet en la red, en internet, entendiera eso, que no somos únicos ni exclusivos del mensaje, nos llevaríamos bien todos porque todos estaríamos hablando en santidad. Pero cuando alguien se siente exclusivo del mensaje, es ahí cuando surgen los problemas. Esta congregación ministra más que la otra, esta congregación ministra mejor que la otra, esta congregación, nosotros ministramos mejor que palacios, palacios es un inepto, no sabe nada, etcétera, etcétera. No nació en Israel, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que nací en Israel. Es decir, la situación es esta. A ver, cuando la gente se cree exclusiva del mensaje, ese sí es delirio mesiánico o delirio profético. Estudia los delirios. Yo no tengo problemas con eso, ni tú tampoco. Aleluya. ¿Quedó claro? Entonces, como tú me vas a ayudar a ministrar a otros, anota esto, avergoncémonos si hemos acusado a Elohim de olvidarnos. Eso sí nos tenemos que avergonzar. Avergoncémonos si hemos acusado a Elohim de olvidarnos. Avergoncémonos si hemos acusado a Elohim de olvidarnos. Porque el decirlo o el pensarlo es lo mismo. Es decir, que este pensamiento, es decir, que Elohim nos olvidó, aunque no se diga, ofende a Elohim. Ofende a Elohim. Aleluya. Entonces, Elohim no nos ha olvidado. ¿Te ha olvidado? Yo creo que no, te veo muy cachetón, entonces no creo que te estés muriendo de hambre. Vamos, es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que platicamos, porque hay personas que... No he tenido ni que comer. Se nota, ya estuvieras adelgazado 25 kilos, pero siempre tenemos que comer. ¿Ahorita comieron sabroso? ¿Bastante? ¿Suficiente? Que hasta te estás durmiendo. Aleluya. O sea, que siempre nos bendice el abacados. No he tenido tu cara de hipócrita ahí. No se pongan el saco. Aleluya. Demos gracias al Eterno. Él no se olvida de nosotros. Él no se olvida. Tú eres el que te olvidas. No oras, no ayunas, flojeas en la oración, no te arrodillas. Recuerden lo que dije ayer. Ve cuánto tiempo tienes de no arrodillarte. Ah, ¿por qué me voy a arrodillar? Elohim de todas maneras me escucha. Eso es orgullo. Tenemos que postrarnos ante el Rey. ¿Omen? Sí. Ahora, yo dije que nos tenemos que avergonzar. Entonces, tú sí cometiste ese pecado de decir, es que Elohim se olvidó de mí. Hoy mismo le vamos a pedir perdón. Antes de que acabe el Shabbat. Para que esos demonios se vayan de tu vida. Y ya no te culpes de nada. Ellos no te acusen de nada. Bendito es el abacados. Ahora, ¿qué es majestad entonces? Voy terminando. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. ¿Qué es eso majestad? Bendito es el abacados. ¿Qué es ser majestad? Entonces, ¿qué? Todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Ahora, él no se fatiga. O sea, las hermanas danzan acá y los hermanos, y sí, lo hacen bien y qué bueno que lo sigan haciendo mejor, porque lo hacen para el abacados. Pero aquí acaban y sudando, y no me estoy burlando, y a tomar agua. ¿Se cansaron, no? Sí. Los hermanos, muchichos, no. No, tampoco. Ellos se cansan también. Yo me canso muchísimo. Sí. Llego arrastrando los pies a mi casa. Y sobre todo con tanto rebelde, peor la cosa. ¿Tú te cansas o no? O puedes decir, no, yo me sigo aquí todo el tiempo. ¿Se cansa uno? Él no se cansa ni se fatiga. Eso es majestad. Eso es poder, viejol. Ahora, vamos al verso, ahí mismo, al verso 28. Si lo tienen, Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra, hacedor. Y Señor. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Bendito es Él. A ver, todos fuerte, con gozo, con fuerza el 28. Amen. Amén. Ahora, entonces, nosotros somos sus hijos. Dijimos que Él no nos abandona. Entonces, el verso 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A ver, todos el 29. Amen. Y aquí están los muchachos de la danza, de la Jalel y las hermanas de la danza. 30. Los muchachos se fatigan. O dije una herejía. Usted habló mal de mi hija. ¿A qué horas hablé mal de tu hija? Aquí dice, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Sí lo leíste? ¿Sí? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Cuántas veces se le tiene que dar una cafeína ahí? No cocaína, cafeína. Un hermano porque está todo pálido allá. Tremendo. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan allá, güey, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Porque mientras estemos en este cuerpo, nos vamos a seguir cansando. Pero los que esperamos en Yahweh, tendremos un nuevo cuerpo. Un cuerpo transformado a la imagen de Yahshua HaMashe. Y no nos cansaremos. ¡Aleluya! 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 Bendito es el Aba Kedosh. Nadie como Él. Él es precioso. Ahora, en pocas palabras, el pensar que el ojín te olvidó o que no puede arreglar tu situación es ofenderlo. Ahora anótalo porque te va a servir. El pensar que el ojín me olvidó, ahora lo vas a hacer personal. El pensar que el ojín me olvidó o que no puede arreglar mi situación es ofenderlo. ¿Por qué te olvidaste de mí? No, Él no se olvida. Entonces, no pienses que Él se olvidó de ti o que no puede arreglar tu situación, porque eso es ofenderlo. Si no ha llegado tu pareja, es porque el Eterno así lo quiere y se acabó. ¡Aleluya! Es que así es, así es. Podrá doler, sí, pero es su voluntad de Él y Él sabe lo que conviene. ¡Bahú Heshen Yahweh sebaot! ¿O te vas a entregar al primero que pase? No, ¿verdad? Igual para ti, varón. Entonces, confiemos en Yahweh y esperemos y pidámosle. Él es majestuoso, Él da lo que conviene a sus hijos. Mira, en caso, o sea, que cuando una persona piensa que el ojín no le escucha, no le oye, no le, o sea, que no le ayuda, es como si dijera esta persona que Dios, lo voy a decir así, no me atrobo a decir, que Dios está viejo y cansado. Pero Él no, Él no está ni viejo ni cansado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y es Yahshua HaMashiach, Yahweh sebaot. Entonces, puedes ponerlo así para que tú me ayudes a administrar a otra gente, a otras almas. Si se piensa así de que Dios los olvidó, estoy utilizando esos términos, o que no puede arreglar su problema, es como si dijera que está viejo y cansado, Dios. Pero el ojín, no, Él no sufre de vejez y Él no sufre de cansancio, aquí lo acabamos de leer. El ojín es soberano. Soberano, mira, cuando oímos hablar, la soberanía nacional, ¿qué es? Que el país se manda solo y que hay cuidado con una intervención de otro país, etcétera. Pero eso es en cuanto a países. El ojín es soberano. Él se manda solo. Él sabe lo que hace, lo que conviene. Él es. Yo ministré que cuando dijo, yo soy el que soy, se está refiriendo a su esencia, porque Él es eterno. Si me doy a entender, no dijo un atributo X, el amor, el todopoderoso, yo soy el que soy, es la eternidad. Ahora, anota esto por favor y terminamos. Entonces, piensa que el ojín es majestuoso, porque lo es. Entonces, si tú piensas que el ojín es majestuoso, tus fuerzas serán renovadas hoy. Tus fuerzas serán renovadas hoy. Pero si tú piensas que Él no es soberano, no es majestuoso, está viejo y está cansado, cuidado. Es una ofensa, una blasfemia eso. ¿De dónde saqué esto? De aquí, de aquí, de la Tanaj. De la Tanaj. Y entonces decíamos, treinta, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahweh, es creer, confiar y obedecer a la monaj, tendrán nuevas fuerzas. Entonces, si tú piensas que el ojín es majestuoso, que todo lo que dice aquí es verdad en la Tanaj. Pero vamos, ahorita vimos nada más el cuarenta, que Él midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos en el palmo, que juntó con tres dedos. Perdón, el polvo de la tierra. Que las naciones le son como una gota caída en un cubo. Que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Que Él despliega los cielos como si fuera una tienda, una casa de campaña para que se entienda. Que Él hace a los gobernadores de la tierra, los poderosos, como Jarasca. ¡Aleluya! Es que este capítulo está tremendo. Todo, pues, en la Tanaj es tremendo, pero eso está muy especial para entender quién es el abacados. Y entonces dice que las estrellas, Él las cuenta, las nombra por su nombre. Bendito es Él. Que Él da la fuerza, que Él no se cansa, que Él no se fatiga. Que Él creó los confines de la tierra, que Él no desfallece, que no se nos ocurra decir, verso 27, que por qué nos ha abandonado. Y entonces, si consideramos todo esto, entonces Él nos da nuevas fuerzas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, eso lo hemos visto acá. Hubo algunas hermanas que me escribieron hace mucho tiempo unos correos electrónicos y me decía, Rue, abre de fibromialgia. Queremos aprender de esa enfermedad porque... Vista el meo, el apakasham. Me diagnosticaron fibromialgia y me duele esto y me duele el otro. Entonces, algunas de las hermanas, cuando vinieron a Pesaj de este año y a Hamadza, pasaron a la oficina y me dijeron, Rue, ya descubrimos el tratamiento para la fibromialgia. ¿Cuál? La majol kadosh. La danza santa. ¡Aleluya! Y se fueron renovadas. Y les mandamos un saludo respetuoso. Entonces, el remedio para la depresión, Elohim, la palabra del Eterno. El remedio para esto, la palabra del Eterno, es que Él es el remedio para todo. Sin Él no somos nada. Bendito es Él. Cierra tu tanaj, cierra tus apuntes y nos vamos a poner todos de pie, bien reverentes. Y entonces, en algún momento de tu vida, tú dijiste, te olvidaste de mí. no, no se trata de apenar a nadie en algún momento de tu vida dijiste, te olvidaste de mí no, no se trata de apenar no van a decir, si yo fui, no, nada yo me voy a incluir con ustedes vamos a hacer una oración para que nadie se sienta apenado y Él no se olvida de nosotros aleluya ya dirigió su amor hacia ti bueno, Él no va a retirar su amor tú eres el que puedes abandonarlo no guardando el Shabbat decidiendo ya no volver a la Kejilá o por pecador ser expulsado, etc pero eso es otra cosa pero Él en sí nunca se olvida de nosotros bendito es Él levantemos nuestras manos repitan todos conmigo Abba Kaddosh, perdónanos porque hemos blasfemado diciendo que tú te has olvidado de nosotros ciertamente hemos sido mentirosos e hipócritas porque tú no te has olvidado de nosotros nosotros muchas veces nos hemos olvidado de ti te hemos empequeñecido es un decir porque hemos comprendido que tú estás ahora en todas partes y que no nos podemos no nos podemos esconder esconder de ti Abba Yahweh comprendiendo este tema más que en mi razonamiento en mi corazón de que tú eres su majestad Betito Yahweh Yahshua Hamashiach te pido perdón por ese gran pecado ahora sujeto todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera de mi vida en el nombre grande y poderoso de Yahshua Hamashiach y no vuelve nunca porque tú nunca te has olvidado de mí ahora solamente los que quieran hacer un compromiso digan estas palabras los que no no es un compromiso para que tú no te olvides nunca de Yahshua entonces lo dejo al criterio de cada quien allá igual solamente los que estén comprometidos no vayan a repetir como muchas veces se han repetido oraciones porque después muchos no cumplen y se reprueban entonces vamos a hacer un compromiso de que no nos vamos a olvidar de Yahshua de su Shabbat de su de guardar la santidad de guardar las fiestas de ser Kadoshim de ser de ser puros pues de no hacer tracalerías mentiras las shonjará cosas chuecas solamente los que se quieran comprometer los demás por favor cállense no vayan a abrir la boca porque lo que uno se compromete con Yahweh hay que cumplirlo eso dice la Tanaj Abba Kadosh en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach yo me comprometo Abba a no olvidarme jamás de ti a no olvidarme de tu Shabbat aún en los momentos tristes o peligrosos que pueda yo pasar Abba tú eres mi Rey tú eres su Majestad en los Shamaid bendito Yahweh no me quiero soltar de tu Sipsid bendito Yahshua Hamashiach Abba tú eres el Rey tú eres su Majestad Omen de Omen Aleluya Música Aplausos Aplausos Música Gracias por ver el video.